Preparado Córdoba, el lanzamiento por segunda, cayó el segundo Audelini pero anotó Leodis Taveras desde el tercero y las águilas empiezan bien en esta parte baja de la primera entrada, ganando una por cero frente al equipo de los gigantes del Cibao. Recuerda visitar mi canal en YouTube, suscribirte, más que Deportes Bajas, las águilas están ganando una por cero, arriba el águila.